Bienvenidos a un vídeo más, en este momento me encuentro en el aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá porque voy con destino a la ciudad de Pasto Algo que me sorprendió mucho es que la pista de este aeropuerto fue construida sobre una meseta que se eleva a 50 metros sobre el terreno Bueno ya he llegado pues a la ciudad de Pasto, aproximadamente fueron 47 minutos de vuelo Me encuentro pues aquí afuera del aeropuerto Bueno ya vamos pues aquí en el transporte, en el taxi Hasta la ciudad de Pasto pues para el vector por donde vamos son aproximadamente unos 40 minutos Bueno realmente está haciendo un calor sofocante, gracias a Dios porque es el que es lo que necesitamos Le pregunté pues al conductor del taxi y me dice que ayer y hoy ha hecho mucho verano que no ha habido pues como oleada de invierno entonces da como parte de tranquilidad pues para poder hacer unas tomas bien chéveres Es un municipio ubicado al suroccidente colombiano, capital del departamento de Nariño Su nombre es San Juan de Pasto Bueno lo que ustedes ven al fondo es el volcán Galeras Está aproximadamente a unos 9 kilómetros de la ciudad de Pasto Es uno de los volcanes más activos de Colombia y de los más peligrosos del país En la época de los 90 tuvo erupción y fallecieron varias personas Realmente aquí venta demasiado fuerte Intenté volar el drone en varias ocasiones pero siempre me sale pues como la alerta Porque son vientos que superan hasta los 40 kilómetros por hora Entonces les voy a mostrar un poco la ciudad La verdad me ha sorprendido mucho esta ciudad Se ve muy organizado, todo muy limpio Y gente realmente muy educada Pues las personas con las que he podido pues como tener contacto Los conductores de los taxis, personas realmente muy chéveres Bueno desde el punto pues de donde salí Que es donde se coge pues el transporte que lo trae a uno Son aproximadamente 40 minutos para llegar a la laguna de La Cocha Y acá se ven pues las embarcaciones Que son las que le hacen a uno el recorrido Entonces les voy a mostrar pues acá Realmente es muy bonito Es algo muy pintoresco y tiene una estructura muy bonita, muy colorida Entonces vamos a buscar un restaurante, a almorzar Y luego pues hacer el recorrido Y esperar a que despeje un poco porque Al parecer estaba llovinando por acá bastante Bueno ya hemos llegado a la laguna Realmente el clima acá es incierto Nos dijeron pues que había habido pues una oleada Como invierno también por acá Y varía mucho el clima Hace momentos estuvo el sol Llovizna, vuelve y para Entonces vamos a hacer un recorrido Por acá nos decuden pues como las embarcaciones Ellos ofrecen un servicio Como para poder recorrer como la laguna Y varios sitios que se pueden pues como conocer acá Estamos esperando a que el clima mejore un poco para salir pues como a ver el tour Es uno de los tesoros naturales más impresionantes de Colombia Es muy importante para el ecosistema de agua dulce Rodado de montañas y bosques Es el hogar de gran variedad de especies de flora y fauna Además algunas endémicas de la región En sus alrededores se encuentran comunidades indígenas y campesinas Que conservan sus tradiciones ancestrales Bueno ya hemos llegado a la isla de la Corota Esos son lugares muy bonitos y muy especiales Y pudieron ver pues ahí la laguna Se ve súper bonita y hay patos y todo Algo muy chévere Entonces acá hay ese santuario de flora Isla de la Corota Bueno pensaba pues como volar el dron Pero en esa es un área protegida No lo permiten hacer Vamos a ir ahorita a otro lugar Donde al parecer si nos dejan para hacer una toma pues como general de la laguna Y obviamente pues el clima lo permite Bueno dice que el santuario de flora y fauna es la isla Bueno este hotel está ubicado en medio pues como de la laguna Es muy bonito y miren esa arquitectura Y tiene una vista impresionante en serio Les voy a mostrar Es algo sorprendente Demasiado bonito Bueno la isla que se va allá al frente Es la Corota Es donde estuvimos hace un instante Les recomiendo un lugar muy 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 bonito Un atractivo turístico Muy interesante Y el frío es impresionante Aquí varía mucho el clima Hace un momento salió el sol Y de repente volvió otra vez a lloviznar Bueno ahí se alcanzan a apreciar Algunas casas con una estructura muy bonita en madera Que son diseñadas pues como para este tipo de clima Con esa vista impresionante pues como de la laguna Muy similar pues como un guatapé en Antioquia Nos dicen que hay aproximadamente unas 5 especies de patos Hay unos que realmente su alimentación es pues como la trucha Hay unos con el piquito negro Otros con el pico blanco Otros con el pico dorado Realmente hay demasiada vegetación acá Se pueden apreciar demasiadas cosas bonitas Los paisajes El verde es un color muy bonito Como que el clima de hecho lo ayuda pues como a su conservación Justo en ese sector donde acabé de grabar Donde está la cruz Ocurrían pues esos muy extraños Que casi todas las personas que pasaban por ahí Se volteaban pues como la lancha Y fallecían las personas Entonces en cierto momento vino un sacerdote Y plantó pues una cruz Y que a partir de ahí pues nunca ha vuelto como Pues a pasar como nada Pero que en la noche se sienten pues como Cosas muy fuertes ahí Bueno, esta laguna es 100% natural Y es la segunda más grande después de la laguna de la Tota que queda en Boyacá Bueno, esta bebida Es algo pues tradicional acá Y se llama hervido de frutas Bueno, en este momento me encuentro A las afueras del Centro Cultural Pandiaco Está compuesto por dos secciones Una antigua prehispánica En la que el protagonista es el indígena El significado de la cultura de nuestros antepasados La otra sección refería al espíritu de la fiesta más importante de la ciudad Donde se usan elementos como muñecos y máscaras Ya me encuentro de nuevo a la ciudad de Piales Les voy a mostrar acá un poco esa área de las Lajas Que bonito Bueno, realmente el descenso Son aproximadamente unos 10 minutos Y si acá nos encontramos el río Es un cañón súper bonito Demasiado Un preceptísimo Y allá es cuando se alcanza a ver la iglesia Aquí demasiada gente Aquí Bueno, como en todo Nariño en general Hay gente demasiado religiosa Son muy devotos Entonces aquí casi todas las iglesias son de una estructura muy bonita Se conservan muy bien Entre montañas Dentro de un cañón También se aprecia la majestuosa construcción neogótica El santuario de las Lajas Es la combinación entre fe, encanto y creencias populares Que crean una maravilla arquitectónica Y considerada como una de las iglesias más bonitas del mundo Se encuentra a unos 40 metros de altura Sobre el río Guatira Y debe su nombre a la Laja A una piedra gris y blanca Que se encuentra en la zona ¡Suscríbete al canal! Si te gustó este video Suscríbete y dale like Te invito a la segunda parte de esta aventura en Nariño Pero ahora desde un volcán Muy pendientes